y me dio mira lo que me gritó cookie me dijo No, a mí me gusta el merengue Aquí está El libro Cafre de Oro Lejeti, todavía tú estás ahí Música de graduación Tío Guki Fernando Fernanjo Giancarlo Suárez Rolly de MFP Rualesca Biaghi Andrés Arieta Borá de Humo Jacqueline Ortiz Licenciado Tomás Acevedo Licenciada Yasmín Torres Jacqueline Arce Marenizarri Lupe Reyes Yopi Rafael Pizarro Torres Hermana Marta de Carolina Luis Bultrón Y nos vamos con esta décima En la próxima sección Estará nuestro invitado Que en muchos años ha estado dedicado a la actuación Y me llena de emoción Todo su talento junto Al ritmo de mi conjunto Raúl Dávila va a estar Y en la figura estelar Que sale en Carmelo y punto Y en la figura estelar Que sale en Carmelo y punto Oh, gracias por chequear el tocino punto TV Oye, mira, y tengo más, tengo más Así que suscríbete y envíanos tu comentario Gracias por ver el video